¿Qué es el carnaval? La pasas con amigos y todo. Prefiero festejar el carnaval, porque soy feo para pasar San Valentín con alguien. El carnaval. ¿Por qué? Porque San Valentín me parece muy comercial y en cambio el carnaval, no sé, me parece que al menos se divierte más gente y es más tradicional. No sé, te divertís con más. Te divertís con todos tus amigos. En cambio San Valentín me parece más para la pareja. Gracias. 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 Gracias.